Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de la serie Leemos la Biblia en un año. Estamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles y hoy vamos a leer en este video dos capítulos, el capítulo 4 y el capítulo 5, para seguir avanzando en la serie Leemos la Biblia en un año. Es siempre agradeciéndoles a ustedes, a nuestro gran Dios por su providencia de salud y también a la editorial Holman, teniendo aquí la Biblia de Estudio Holman y leyendo la Biblia de Letra Supergigante Tipografía 16 de Editorial Holman. Tremenda editorial con tremendos materiales de muy buena calidad. También le agradecemos a la editorial CLC, Centros de Literatura Cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas, que desde Colombia y múltiples países en el mundo en que tienen librerías y distribuidoras cristianas, también apoya la serie Leemos la Biblia en un año. Gracias le damos también a la editorial Portavoz, teniendo aquí la Biblia de Estudio Rairi, tremenda Biblia de Estudio, muy recomendable también, que es parte de los materiales, toda la familia de materiales que tiene la editorial Portavoz y le damos gracias por apoyar la serie. Oremos y comencemos. Señor Dios, vamos a tu presencia y te agradecemos por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y breve meditación de tu palabra. Te rogamos Dios que nos instruyas en tu perfecta voluntad para seguir avanzando, Señor, y presentamos nuestro corazón delante de ti como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego Dios que allí puedas germinar, crecer y dar fruto al ciento, al sesenta o al treinta por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos Amén. Y así leemos el capítulo 4, titulado Pedro y Juan ante el concilio, luego de haber hecho en el capítulo 3 el milagro tremendo de haber sanado a un paralítico y luego haber predicado un mensaje inspirador lleno del Espíritu Santo de que hizo que mucha gente se convierta. Y dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como cinco mil. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Fíjense cómo toma el Salmo 118, versículo 22 y lo aplica exclusivamente a ellos también. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Tremendo Hechos, capítulo 4, versículo 12, pasaje que es crucial a la hora de evangelizar. No hay ningún otro nombre en que podamos ser salvos. Es tremendo, tremendo. Por eso pone en el comentario, somos salvos creyendo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Somos salvos creyendo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dejalo en el comentario y seguimos. Versículo 13, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Fíjense cómo se expresa Pedro. Se expresa con autoridad, la misma autoridad que tenía Jesús cuando hablaba con autoridad, viendo el denuedo, la autoridad y la coherencia con que hablaba citando escrituras del Antiguo Testamento, no es otra cosa que no un superhombre, sino un hombre lleno del Espíritu Santo. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, somos capacitados por Él para hacer su obra. Sí, qué bueno que está para ponerlo en el comentario, ¿no? Cuando somos llenos del Espíritu Santo, somos capacitados por Él para hacer su obra. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, Juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Tremendo, tremendo. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Exactamente eso fue el mensaje de los apóstoles. Solamente decimos lo que hemos visto y oído. Somos testigos fieles del ministerio y del llamado y del reino de los cielos en la tierra a través de su Hijo Jesucristo. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y tremendo porque lo que sigue diciendo es los creyentes piden confianza y valor. Fíjense, después de esta tremenda amenaza, el versículo 23 dice, Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿Por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Otra consecuencia inevitable de ser llenos del Espíritu Santo, hablar con denuedo, sin temor, la palabra de Dios. Ponerlo en el comentario. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, hablamos con denuedo la palabra de Dios. Significa sin distracciones, sin temor, con confianza y con autoridad. Hablar con denuedo la palabra de Dios. Todas las cosas en común es el título del versículo 32 en adelante y dice así Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús Y abundante gracia era sobre todos ellos Así que no había entre ellos ningún necesitado Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían Y traían el precio de lo vendido Y lo ponían a los pies de los apóstoles Y se repartía a cada uno según su necesidad Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé Que traducido es hijo de consolación Levita, natural de Chipre Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio Y lo puso a los pies de los apóstoles Fíjense, este Bernabé, que su nombre real era José Pero le pusieron por sobrenombre hijo de consolación Que significa Bernabé Va a ser el Bernabé que va a recibir a Pablo luego Este Bernabé va a ser llamado profeta también Aquel que llevaba palabra de exhortación y de consolación Bueno, lo vamos a ver en diferentes partes Pero es la primera vez que se menciona este Bernabé José, Bernabé, hijo de consolación Ahora leemos el capítulo 5 titulado Ananías y Zafira Y para aquellos que dicen Rodó, ¿pero por qué vendían todo y lo llevaban a los pies de los apóstoles? Recuerden que en la iglesia primitiva siempre estuvo latente constantemente El hecho de que Cristo iba a volver Y para ellos iba a volver ya Por eso el apóstol Pablo habla como diciendo Miren, en esta generación va a venir Cristo Va a venir Cristo Así que los muertos en Cristo resucitarán Y nosotros vamos a ser arrebatados Fíjense como para ellos era el arrepentimiento, el bautismo, la predicación del evangelio El seguir, el discipular y esperar el regreso de Cristo Por ende, mucha gente vendía propiedades y traía a los pies de los apóstoles el precio El dinero de lo vendido para que sea repartido entre todos ¿Por qué? Porque ya viene Cristo Ya viene Cristo, ¿para qué queremos tantas posesiones? Y por ende, seguían un poco de la enseñanza de Cristo Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres Y tendrás tesoro en los cielos ¿Eso se puede hacer hoy? Bueno, de acuerdo a la luz que Dios le dé a cada uno Si tiene muchas posesiones y quiere desligarse de cosas Y bendecir al reino de los cielos Lo puede hacer Pero es en la relación personal que cada uno tiene con Dios El qué hacer con su economía Y cómo Dios le dé luz al respecto Nadie debe manipular a nadie Ni siquiera y sobre todo en esta temática Que es la economía Que ha vapuleado tanto a las iglesias evangélicas Por la manipulación de gente A través de, bueno, discursos que hagan que la gente dé y dé y dé No, aquí lo hacían de corazón Y hoy sigue siendo lo mismo Debe ser con un corazón alegre voluntariamente Y en este contexto de vender propiedades Y traer el precio a los apóstoles Nos vamos a meter en el capítulo 5 Titulado Ananías y Zafira En el versículo 1 Tremenda circunstancia y tremendo pasaje Pero cierto hombre llamado Ananías Con Zafira, su mujer Vendió una heredad Y sustrajo del precio Sabiéndolo también su mujer Y trayendo solo una parte La puso a los pies de los apóstoles Y dijo Pedro Ananías ¿Por qué llenó Satanás tu corazón Para que mintieses al Espíritu Santo Y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola ¿No se te quedaba a ti? Y vendida ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿No has mentido a los hombres Si no a Dios? Y al oír Ananías estas palabras Cayó y expiró Y vino un gran temor Sobre todos los que lo oyeron Y levantándose los jóvenes Lo envolvieron y sacándolo Lo sepultaron Pasando un lapso como de tres horas Sucedió que entró su mujer No sabiendo lo que había acontecido Entonces Pedro le dijo Dime ¿Vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo Sí, en tanto Y Pedro le dijo ¿Por qué convinisteis En tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta Los pies de los que han sepultado a tu marido Y te sacarán a ti Y al instante Ella cayó A los pies de él Y expiró Murió Y cuando entraron los jóvenes La hallaron muerta Y la sacaron Y la sepultaron Junto a su marido Y vino gran temor Sobre toda la iglesia Y sobre todos Los que oyeron estas cosas Así que tenemos cosas muy buenas Como sanidad En milagros prodigios Pero también tenemos Derramamiento del juicio de Dios Ante la perversidad De creyentes Que creían Poder manipular Y esconderse de Dios Y tenemos un video en el canal Acerca del comentario bíblico en YouTube Sobre este pasaje Y qué dicen las Biblias de estudio Viendo y meditando A fondo Te dejo aquí el link De ese video Para que puedas meterte A ese link Y puedas ver Ese video en particular Sobre esto De por qué murieron Ananías y Yafira ¿No? Porque es como un Dios Del Antiguo Testamento Obrando en el Nuevo Testamento A través del Espíritu Santo ¿No? Pero bueno Por algo pasó Y ahí lo explicamos Muchas señales y maravillas Es el título Del versículo 12 Y dice así Y por la mano De los apóstoles Se hacían muchas señales Y prodigios En el pueblo Y estaban todos Unánimes En el pórtico De Salomón De los demás Ninguno se atrevía A juntarse con ellos Mas el pueblo Los alababa Grandemente Y los que creían En el Señor Aumentaban más Gran número Así de hombres Como de mujeres Tanto que sacaban Los enfermos A las calles Y los ponían En camas Y lechos Para que al pasar Pedro A lo menos Su sombra Cayese sobre alguno De ellos Y aún De las ciudades Vecinas Muchos venían A Jerusalén Trayendo enfermos Y atormentados De espíritus Inmundos Y todos Eran sanados Todos Eran sanados Esto es tremendo ¿Y por qué? Porque aquí se centra Como leímos En la introducción Del libro Se centra En los primeros capítulos En lo que fue El ministerio Del apóstol Pedro Como pilar Como pilar De la iglesia De Jerusalén Dentro del liderazgo Con Jacobo y Juan Ellos tres Eran el El pilar De liderazgo Tremendo En la iglesia De Jerusalén Pedro y Juan Son perseguidos Es el título Del versículo 17 En adelante Entonces Levantándose El sumo sacerdote Y todos los que Estaban con él Esto es La secta De los saduceos Se llenaron De celos Y echaron mano A los apóstoles Y los pusieron En la cárcel pública Mas un ángel Del señor Abriendo de noche Las puertas De la cárcel Y sacándolos Dijo Id Y puestos en pie En el templo Anunciada Al pueblo Todas Las palabras De esta vida Habiendo Oído esto Entraron De mañana En el templo Y enseñaban Entre tanto Vinieron El sumo sacerdote Y los que Estaban con él Y convocaron Al concilio Y a todos Los ancianos De los hijos De Israel Y enviaron A la cárcel Para que Fuesen traídos Pero cuando Llegaron Los alguaciles No los hallaron En la cárcel Entonces Volvieron Y dieron Aviso Diciendo Por cierto La cárcel Hemos hallado Cerrada Con toda seguridad Y los guardias Afuera De pie Ante las puertas Mas cuando abrimos A nadie Hallamos dentro Cuando oyeron Estas palabras El sumo sacerdote Y el jefe De la guardia Del templo Y los principales Sacerdotes Dudaban En que vendría A parar Aquello Fíjense Vamos a ver Más adelante En el capítulo 12 Que dice La biblia Que Pedro Es encarcelado Y liberado De la cárcel Por un ángel Pero aquí Levantándose Dice que tomaron Y echaron mano A los apóstoles Y los pusieron En la cárcel Entonces Luego un ángel Los libera O sea que ¿Cómo los libera? No sabemos Porque no es que Se abren las puertas Como en el capítulo 12 Que ya lo vamos a leer Sino que No sé Los teletransporta Los hace pasar Abren y cierran No sabemos Qué pasó Pero hubo allí Una manipulación Del espacio O del espacio-tiempo Algo pasó Que los apóstoles Fueron liberados Pero La guardia Estaba allí El cepo Estaba allí Pero los apóstoles No estaban allí ¿Y dónde estaban? Predicando Por ende Dios Nos guarda Y en su momento Se mete Cuando sea necesario Para guardar nuestra vida En su propósito Hay que tener cuidado Y no deja de ser esto Otra evidencia De que Dios Está en control Ponelo en el comentario Dios Siempre Está En control Aquí son liberados Milagrosamente De un modo Que no podemos explicar Fueron teletransportados Traspasaron las puertas Como si fueran Como si fueran Fantasmas De un lado a otro Todos se materializaron Fuera de la cárcel No sabemos Pero fueron liberados Milagrosamente Y por eso dicen No sabemos ¿A qué vendría A parar eso? Dicen ¿Cómo puede ser posible esto? Pero viniendo uno Les dio esta noticia Versículo 25 He aquí Los varones Que pusiste en la cárcel Están en el templo Y enseñan al pueblo Entonces Fue el jefe De la guardia Con los alguaciles Y los trajo Sin violencia Porque temían Ser apedreados Por el pueblo Cuando los trajeron Los presentaron En el concilio Y el sumo sacerdote Les preguntó Diciendo ¿No os mandamos Estrictamente Que no enseñaseis En ese nombre? Y ahora Habéis llenado A Jerusalén De vuestra doctrina Y queréis Echar sobre nosotros La sangre De este hombre Porque ellos Constantemente decían Que la culpa De quien Habían crucificado A Jesús Eran los religiosos Los fariseos Los saduceos Y el sumo sacerdote Pilato y Herodes Respondiendo Pedro y los apóstoles Dijeron Es necesario Obedecer a Dios Antes que a los hombres De vuelta Lo mismo Que habían dicho En el video anterior Es necesario Obedecer a Dios Antes que a los hombres Y ponelo en el comentario Porque esto es un axioma Aplicable a todos los tiempos En todo lugar Es necesario Obedecer a Dios Antes que a los hombres El Dios De nuestros padres Levantó a Jesús A quien vosotros Matasteis Colgándole En un madero De vuelta se los dice A este Dios Ha exaltado Con su diestra Por príncipe Y salvador Para dar a Israel Arrepentimiento Y perdón De pecados De vuelta El arrepentimiento Y perdón De pecados Y nosotros Somos testigos suyos De estas cosas Y también El Espíritu Santo El cual ha dado Dios A los que le obedecen Ellos Oyendo esto Se enfurecían Y querían matarlos Entonces Levantándose En el concilio Un fariseo Llamado Gamaliel Doctor De la ley Venerado De todo el pueblo Mandó Que sacasen Fuera Por un momento A los apóstoles Y luego dijo Varones Israelitas Mirad Por vosotros Mismos Los que vais Ahora os digo Apartaos De estos hombres Y dejadlos Porque si este consejo O esta obra Es de los hombres Se desvanecerá Mas si es de Dios No la podréis destruir No seáis tal vez Hallados Luchando Contra Dios Que sabiduría La de Gamaliel Que sabiduría La de Gamaliel Y esto se aplica A muchas situaciones Cuando Dios dice Voy por este lado Aunque querramos Decir esto está mal Dios va por ese lado Y no lo vamos a poder frenar Y así pasan Muchas cosas Que Dios permite O que Dios envía Ya sean buenos O sea malos Que nadie puede frenar Porque el cielo gobierna El cielo gobierna Y convinieron con él Versículo 40 Y llamando a los apóstoles Después de azotarlos Les intimaron Que no hablasen En el nombre de Jesús Y los pusieron en libertad Pero se comieron Unos latigazos Los castigaron Severamente Por desobedecer Los latig Le metieron latigazos Los castigaron Y lo azotaron Y ellos Salieron de la presencia Del concilio Escucha esto Remarcar una Biblia Tremendo Subrayal O lo que sea Dice Salieron de la presencia Del concilio Gozosos De haber sido tenidos Por digno De padecer Afrenta Por causa De su nombre Fíjense Salieron gozosos Delante de la presencia Del concilio Gozosos De haber sido Tenidos Tenidos Por dignos De padecer Afrenta Por causa Del nombre No, tremendo Y todos los días En el templo Y por las casas No cesaban De enseñar Y predicar A Jesucristo Tremendo No importa La persecución No importa De donde venga Ni quien la dé Ni cuanto dure No importa Tenemos que seguir Enseñando Y predicando A Jesucristo ¿Escuchaste eso? Sigamos adelante Dios es fiel Dios está en control Él nos va a guardar Y si sufrimos Por el Evangelio Sintámonos gozosos De sufrir Afrenta Por causa Del nombre De Jesucristo Porque recompensa Tendremos Por el sufrimiento Que Dios Permite a nuestra vida A causa De nuestro compromiso Y fidelidad Que tremendo Me ha puesto Se da cuenta Me metí con todo Que lindo pasaje Si te bendijo Ponelo en el comentario Dios Esto me alienta Que el Señor Que Dios Este ahí En medio nuestro Me alienta mucho Le agradezco a ustedes Por seguir hasta aquí Le agradezco a nuestro gran Dios Por su providencia de salud Y también a la editorial Holman Teniendo aquí la Biblia Holman De estudio Y también Leyendo la Biblia De letra Super gigante De editorial Holman Tremendos materiales Y muchas gracias A la editorial Holman Por el apoyo También le agradezco A la editorial CLC Centros de literatura cristiana Libros que irradian luz Y cambian vidas Por el apoyo A la serie Leemos la Biblia En un año Desde Colombia Y múltiples países En el mundo En que tienen librerías Y distribuidoras cristianas También le agradezco A la editorial Portavoz La editorial de la Biblia De estudio Rairi Y de tantos otros materiales Que tiene la editorial Portavoz Para bendecir Y edificar nuestra vida En el conocimiento De la palabra de Dios Con materiales De la editorial Portavoz Será hasta el próximo video Pero no te vayas de este Sin hacerle caso a mis hijos Hola Yo soy Cati Si te gustó el video Ponle me gusta Y dejarnos un comentario Hola Yo soy Juanpi Suscribite al canal Y activá la campanita Y acordate de compartirlo Con tus amigos Que Dios Los bendiga Muchísimo Y hasta el próximo video Chau 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 ¡Gracias!